Por cierto que te tengo que preguntar Tomás por otro jugador con una situación parecida pero al revés porque ha sonado para irse toda la temporada pero ahora resulta que dicen que a lo mejor podría tornar la situación y Fernan Mendy quedarse aunque la directiva estaría pensando quedarse porque le gusta Ancelotti está rindiendo bien, desempeñando bien ¿Qué ocurre con Mendy? ¿Tú le ves fuera o dentro ahora mismo? Yo le veo dentro, primero porque él no quiere irse y lo más importante que lo acabas de mencionar porque es que a Ancelotti le considera el lateral izquierdo titular ahora me dirás, pero si viene de Ibis que seguramente viene en julio ya tiene un rival, bueno pues tendrá un rival pero es que Mendy también, Ancelotti ya estaba pensando desde el año pasado en que fuera central izquierdo claro, entonces si no fichan un central Mendy lo recomiendo también en central izquierdo que es lo que estábamos pensando cuidado, entonces Mendy es un jugador válido y aparte hay una cosa, Mendy tiene el apoyo del entrenador lo más importante, y tiene contrato hasta 2025 le queda año y medio y dice, hombre, si viene el Ibis lo lógico es que haya una operación en un traspaso al Madrid le interesa un traspaso si quisiera venderlo pero, y si el jugador dice me quedo hasta 2025 y me voy libre lo digo siempre, pero me voy libre y cobro la prima de fichaje claro, si el Madrid no me renueva que el Madrid no lo hace bien y le dan otro año claro, el problema de Mendy es que pidió más dinero cuando ganó la Champions que le dieron un contrato más largo que acaban en 2025 o sea, que me he ganado esto, que me den 2026-2027 y, ¿qué pasó? que con las lesiones el Madrid no se fiaba que te quedas, que era el año medio que te quedas y ya veremos si después incluso se renueva por un año más eso ya lo veríamos si rinde, como está rindiendo y no se lesiona el problema de Mendy era las lesiones no era su rendimiento ahora, a Ancelotti le gusta mucho a Ancelotti no quiere que se vaya otra cosa es que le llegara una oferta muy buena y dijera, oye, me voy pero bueno, en el momento no la hay o sea, te puedes ir al PSG ahora, él quiere irse al PSG yo lo dudo que se quiera ir ahora aunque a ti sin 2025, posiblemente ahora, estás mejor en el Madrid fíjate el proyecto del PSG que se puede ir también en el AP es que irte al PSG sí, es el equipo de tu país pero se nos va a quedar sin nadie allí compara la liga francesa con la española Mendy se le ve mucho más en todo el mundo jugando en el Madrid está clarísimo a ver, yo creo que él sí se quiere quedar que Ancelotti quiere que se quede yo creo que esto venía más de la directiva el tema de Mendy sí, de que al tener a Fran que es un jugador de 24 años que tiene 7 años de carrera Alverín Davis que viene con 22 años que tiene 9 años de carrera digo como mínimo hasta los 31 me quedo en 31 pues oye, Mendy que tiene 28 es el más le vamos a decir oye, vienen 2 y el titular va a ser Davis en teoría claro, pero al final Davis muy bien pero es que Mendy defiende muy bien incluso Mendy defiende mejor que Davis Davis es más bien un lateral ofensivo que el Madrid lo quiere pero a Ancelotti le gusta mucho como defiende entonces oye también hay una cosa juega Davis y juega Mendy juega Davis y la afectada es Fran bueno, ya lo veremos al final el Madrid tiene tantos partidos que al final juegan los 3 no, no al final sí, cierto y además es que Davis tiene perdón este Mendy con respecto a Davis tiene una diferencia es que Mendy para mí es más fuerte defensivamente y tiene más experiencia efectivamente tiene más experiencia es más fuerte y defiende mejor defiende mejor que Fran y defiende mejor que Davis que son lo que son son muy buenos laterales ofensivos Mendy sube bien y también y también sube bien el ataque pero sobre todo lo que le gusta a Ancelotti es que le tapa la banda y la banda esa él la mata él la mata la cierra ya, ya, no eso ahí tienes toda la razón pero bueno ya será cuestión de decidir porque además bueno, tenemos ya que hablar y entramos ya al siguiente tema que es el tema del central en los últimos días suena con fuerza Lenny Lloro que ha cambiado de agente se ha ido con Jorge Méndez parece que lo están vinculando al Real Madrid un poquito más el jugador parece que quiere salir por eso ha fichado a Jorge Méndez tú lo ves posible Fabricio Romano también ha comentado que el Madrid ha mandado scouts a vigilar ¿cómo lo ves? sí, yo creo que ahora mismo además el precio es mucho más barato valen 18 o 20 millones que a lo mejor al Madrid le cobran 25 más 5 en bonus y gana Champions pero ahora mismo de los tres centrales que hemos dicho siempre el más hecho es Gonzalo Ignacio está en la iso Ignacio del Sporting de Portugal de central líder de la defensa de Portugal es el valen 60 millones es el más hecho ahora Lenny Lloro es un camabinca como central los tiene un futuro espectacular y sería el más barato y haces un central que además va a jugar mucho porque va a jugar mucho porque si sigue Rudiger sigue Nacho y Lenny Lloro va a ser el tercero va a jugar con lo cual va a tener una experiencia muy rápido yo lo ficharía ya ahora mismo que a lo mejor lo están tocando también para que venga ya sabes que el Madrid tiene permiso oficial reglamentario de fichar un central cuando quiera no en enero en febrero en marzo porque se les han lesionado de larga duración tanto en Militao como en Alaba puede ficharlo cuando quiera yo creo que lo están tocando para tenerlo y Méndez claro Méndez ya se lo ofreció al Madrid vamos llevan hablando mucho tiempo pero es que Méndez dice cuando queráis y esa operación con Méndez se hace vamos se hace en cinco días o sea que sí que tiene posibilidad mucha mucha posibilidad pero ahora mismo es el mejor candidato no es caro y encima que tienes un francesal que tal y como lo están viendo cuando anuló a BNP hace dos semanas acuérdate que lo anuló un central que es una lapa que se pega muy bien además tiene gol cuando se incorpora al ataque o a la subida remate a córner y tal tiene gol el tipo no no sí sí tiene remate de cabeza no no es que es un Camavinga tiene un carácter bestial los franceses aquí los franceses o Zidane porque juega muy bien o Camavinga o Chouameni o Mendy o Varane todos rinden porque tienen el carácter tienen la fuerza la energía el carácter que le hace falta al Madrid calidad tenemos en otros jugadores que esto también lo tiene pero todos los defensas que fichan Madrid y los centrocampistas defensivos como Camavinga y Chouameni que Camavinga es un creador y sube por la banda si juega por la izquierda sube y sube magníficamente al Madrid le van como anillo al dedo porque tiene la potencia que el equipo hace falta que le hace falta al equipo lógicamente claro ya bueno es que claro en ese caso en Madrid ya estaría disponiendo bueno de una base de centrales con Militao con Lenilloro y luego ya tienes también de por si a Rüdiger que también puede ayudar o sea sería espectacular claro claro ya tienes juventud además a Nacho lo he dicho siempre Nacho se queda si sigue rindiendo así porque también puede ser lateral derecho para cubrir a Carvajal Nacho lo bueno es que te cubre todas las bandas y los centros Nacho te vale para todos los puestos ahora el lateral izquierdo está bien cubierto pero Nacho sería un buen relevo para dar respiros a Carvajal claro ese es el tema hombre yo pienso que la línea defensiva hay que retocarlo un poco no digo que haya que pero lateral un central yo creo que hay que estar ahí un poco al pendiente entonces Lenilloro sí que puede cuadrar claro fíjate te viene Davis y te viene Lenilloro y has hecho un refuerzo importante de centrales y de lateral izquierdo para muchos años y después el lateral derecho digo eso lo aparcas un poquito porque no puedes hacer toda la inversión de golpe lo digo porque como vemos Carvajal le quedan dos años buenísimos o sea dos años y medio este medio y otros dos le quedan a Carvajal perfecto digo como mínimo entonces dice Nacho me vale como relevo porque cuando fiches un lateral derecho es para para relevar a Carvajal es una palabra o para competir con él al momento Carvajal lo tiene cubierto el Madrid dame un segundito vale voy a coger una cosa y enseguida vuelvo un segundo puedes seguir contando esto del central perdón un segundo sí claro claro y el central el Madrid tenía Gonzalo Ignacio a Lenilloro que eran los dos principales el Lenilloro porque era muy joven y Gonzalo Ignacio porque está hecho claro es un central de 22 años que juega con Portugal juega con el Sporting de Portugal juega magnífico es que es un central claro pero qué pasa también lo lleva Méndez pero claro ha subido el precio de 50 o 60 millones si tienes a Lenilloro por 25 vamos a poner que por 20 o 25 y con 19 años o 18 madre mía es un fichaje para futuro magnífico y además eso para que sean Nacho y Rudi ahora mismo los centrales titulares pero claro el central que venga al Madrid va a jugar inmediatamente porque va a jugar minutos en el primer partido o jugará en el segundo porque solo hay dos ya ya en eso estamos de acuerdo yo personalmente creo que el Madrid no va a descuidar evidentemente el tema del central y creo que Lenilloro es un pedazo de central lo que pasa es que al final como se leen estas cosas lo miras con escepticismo y dices tú crees que realmente Madrid podría cerrarlo ahora en enero para traerlo ya o sería para el verano yo creo que si lo podrían es que a lo mejor les hace falta por eso digo el Madrid está stand-by y lo tiene tienen las puertas abiertas a una negociación seguramente que con Mendes y con Lenilloro ya porque es que en cuanto fíjate cuando hay Vinacho tirado en el suelo digo como se ha lesionado hay que fichar es que está en la sección del Madrid que tiene que fichar claro aunque se ha cedido estos cinco meses que quedan y fichar el traspasado ya para el verano que puede ser que es el acuerdo que quiere el Madrid en una cesión con traspaso en el verano pues hay que hacerlo ya es que tened en cuenta que solo tiene dos que se ha lesionado